Señores, cada semana uno tiene que ver cosas y reírse de las... Bueno, ese es su derecho, porque usted es el presidente de ese partido y usted es que pone la norma, las reglas y lo que se debe de... por el buen camino que debe de regir esa institución. Pero usted es el presidente de ese partido, pero usted es el ministro de la presidencia en el cual usted está trabajando, es decir, usted está empleado del gobierno de turno, que es su gobierno, señor Paliza. Con todo derecho que usted lo manda y como usted es el presidente del partido, usted puede hacer ese llamado, como usted dice. PRM anuncia plan de crecimiento y prohíbe votar en consulta del PLD. Está bien, ese es su derecho. Pero ¿por qué usted no renuncia al ministerio que usted tiene y se dedica a las labores del PRM? Que hay muchos problemas, si nadie se lo ha dicho, yo se lo estoy diciendo. Hay muchos problemas en el PRM. Como decía el compañero Guido, que entre las iniciativas era que el presidente del partido no fuera el gobierno y que se dedicara a los asuntos del partido. Vamos a ver esta nota de esta iniciativa, este escrito del diario libre del buen amigo Wim del Paez. La nueva dirección ejecutiva 2024-2028 del partido Bolsonaro, integrada ahora por 60 miembros, realizó este lunes su primera reunión ordinaria luego de ser formalmente juramentados los nuevos integrantes. El presidente del partido, José Ignacio Paliza, encabezó el acto en un hotel que se realizó en Santo Domingo, el 30 de abril. En tan sentido, manifestó que en esta jornada se celebrarán los días 4, 5 y 6 de noviembre en la dirección ejecutiva de esa organización y las estructuras partidarias podrán disminuirse e impulsar el inicio en esta jornada que busca alcanzar a 3 millones de miembros. Pide abstenerse a sí mismo el llamado a su militancia de participar en la consulta interna realizada a través del Partido de la Liberación Dominicana que se realizará este 16 de octubre. Le deseamos el mejor de la suerte dijo el presidente del PRM al PLD detrás plenaria de más de 3 horas. Bueno. Señor Paliza, ¿cómo lo tomarán los miembros que trabajaron para que hoy usted esté sentado ahí, en ese lugar? ¿Cómo tomarán los miembros que aún siguen en las calles para que ahora usted sea ministro? ¿Cómo tomarán el llamado los miembros y mis compañeros del PRM ese llamado que usted le hace de que no participen en la decisión o la exponer, la escogencia del del candidato del PLD que aún siguen en las calles esos PRM viendo en oficinas del Estado muchos PLD que durante 16 años están ahí sentados y cuatro más que hasta ahora van dos eran siendo 18 en el gobierno y ellos aún sin ser nombrados. Deme usted esa respuesta. ¿Con qué derecho usted le dice a ellos de que no vayan a consultar, a ser o elegir un candidato de todo eso que tiene el PLD? Creo que son seis. ¿Con qué moral usted llama la militancia del PRM que no vaya a participar? Vamos a hacer unas elecciones abiertas. Si ya ustedes se adelantaron a unas primarias cerradas con padrón del PRM está bien porque está el padrón porque como el PRM tiene su padrón y se va a ejercer a través de ese padrón. Y un Twitter que ha llamado mucho la atención durante esta semana del amigo Eddie Olivares, la dirección ejecutiva de nuestro PRM aprobó hoy el mecanismo de primarias cerradas con el padrón del partido. Es todo su derecho. Con esto no le estoy diciendo que no es así. Ustedes la pueden hacer así. Pero está además de que yo le diga que durante años no hemos vendido como el partido de la democracia para seleccionar los candidatos a cargos de elección popular. Ahora corresponde a los precandidatos inscribir nuevos afiliados para ganar. Eso fue un tweet acabándose parece ahí mismo que puso el buen amigo Eddie Olivares. Entonces ahora yo le voy a responder a ustedes. Y ustedes analizaron los guaguaguá del PRM que están sentados esperando para ser nombrado o para ser tomado en cuenta ya que ustedes se han inclinado a los popis o eso no se le puede revertir a ustedes los Kimberly los Adam Peguero los Guido los Ramón Alburqueque que vayan y le pasen san factura a ustedes nosotros a excesión de Guido y el señor Rafael Alburqueque está bien pero los otros que fueron desvinculados por actos que supuestamente se cometieron está bien pues son están a la espera corresponde porque entre comillas usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero eso no pueden tomar represaria es muy adelantado de que ustedes se tomaran esa esa iniciativa y decir eso acabándose la reunión y de una vez poner ese tweet y exponer eso estoy diciendo para que después no se lamenten o ustedes creen que esos guau guau no van a tomar represaria con usted y si el presidente logra pasar con un porciento mínimo usted cree que eso no es debilidad o no será debilidad porque el presidente tiene todas las de ganar y puede ser que gane porque va a utilizar el poder y los recursos para poder pasar eso va a ser así usted va a ver y si le da lucha como decimos aquí ganamos pero fue forzado cuál será el metamensaje que va a llegar a la población se adelantaron paliza debieron de esperar que la junta lo pide sí pero debieron de ponerle una coma o será abierta o será cerrada con padrón sí una coma y después usted decide en qué se va a hacer esperamos respuesta